La ilusión del Señor se va a multiplicar ¿Ves? Aquí estoy, no es nada donde guardar Y me brinda a ti en adoración Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos Y quiero expresar Que tú eres la razón de mi adoración Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo Y me brinda a ti en adoración Y me brinda a ti en adoración Levanta tus manos al cielo Y me brinda a ti en adoración Si tú crees que no hay nada imposible para nuestro Dios Canta con nosotros al Señor Cuántate en adoración Estoy buscado ante tu altar Y me brinda a ti en adoración Levanta tus manos al cielo Y me brinda a ti en adoración 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 En el camino hay nadie como tú, tú eres mi Dios Póngale al sol, respetando el sol, a mi poder Tanto lo que levanta en su mano, en el cielo, en el cielo En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo En el cielo, en el cielo, en el cielo En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo En el cielo, 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 en el cielo Voy a aclarar que tú eres mi Dios, que tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Él es todopoderoso, todopoderoso, con mi potencia. Quiero que lo digas una vez más al Señor, yo quiero cantar, yo quiero adorar, yo quiero adorar, te voy a exaltar, te voy a proclamar, voy a proclamar que tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, todopoderoso, con mi potencia. Puede levantar tu voz ahí, alabando al Señor.